Wow niño, ¿en serio estás determinado en matarme? Solo aceptalo niño Tú nunca me matarás Finalmente, absorbí el alma de Frisk ¿Por qué ese tonto se ve así? No importa, yo solo tengo un objetivo Romper su cuello Ahora Sans, hazme pasar un mal rato ¿A dónde se fue ese mocoso? Oye Sans, mira atrás de ti ¿Con qué demonios estoy peleando? ¡Te encontré! ¡Espera! Ardamos en el infierno juntos Papyrus, lo siento No lo hagas, no estás acabado todavía Lo sé, es que no entiendo ¿Cómo puedo salvarlos? Es porque te olvidas de alguien que todavía no ha salvado Quise salvarte a ti, a Undayin, a Alphys, Toriel, Metatom, Nastbluk, Asgore y a todos ¿Quién pude haber olvidado? Te olvidas de Frisk ¿A qué te refieres? Él te mató ¿Olvidaste los buenos momentos con él? ¡Pum! 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 ¡Lol! ¡Pum! Gracias, Frisk Como no pude verlo antes Gracias, hermano No me agradezcas a mí ¡Agradecele a todos! Tráenos a Frisk Todavía debo decirle cómo termina Miu Miu Asegúrate de traer a ese bobo de vuelta No faltará a sus clases de cocina Sans, por favor, trae a Frisk de vuelta Tú y Frisk no han pagado lo que me deben Aún Cariño, ¿podrías traer a Frisk de vuelta? Tenemos un show que hacer Bueno ¡Hora de irse! Los veré allá ¡Sans! ¡Atrapa! ¡El alma! ¡Oh no! ¡No lo harás! Sonrisa de porquería Más te vale ganar esta ¡Debo tener esa alma! ¡No te dejaré! ¡No ganarás! Y Sans Dejo la fe de todos en tus manos Me disculpo por dejarte la responsabilidad Pero Asgur Lo prometo A todos aquellos que hayan caído No te dejaré Que sus esfuerzos no serán en vano No te dejaré No les fallaré No le hagas la responsabilidad O te dejaré Me quid N校 deconstruo A pos caso Más Chir Creo que te sobreestimé Bueno, ya no es necesario contenerse La verdadera pelea finalmente empieza Oye Sans, una pregunta ¿Por qué no te tomas esto en serio? Así que lo notaste, ¿eh? Acerca de cómo me pongo serio La respuesta es La pelea terminaría muy rápido ¡No presumas! No me puedo mover Se acabó Una vez que mueras, Freeze reseteará y haré lo que sea en mi poder para salvarlo de esta ruta ¿Por qué te ríes? ¿Acaso sabes lo que pasa cuando un alma humana se mezcla con una de monstruo? Cada una pierde sus valores únicos Sans, no lo escuches Espera, ¿te refieres a que...? Exacto, Sans ¡Freaks no podrá resetear! ¡Está mintiendo! Niño La verdad Ahora Ya no puedo resetear ¿Soy libre? ¡Sans, rápido! ¡Acaba conmigo! Sabía que si dejaba libre a Frisk sería libre tan pronto como dejara de hablar No te preocupes, Sans ¡Estarás con Papyrus muy pronto! ¿Dónde estoy? ¡Hey! ¿Ah? No sientas miedo, Sans Debes terminar la pelea ¿A qué te refieres? Sientes miedo de matar a Frisk Pero Sans, Frisk ya no está Y como van las cosas, tú eres la última esperanza que nos queda Pero no hay razón de que estés asustado, porque... ¡Te llenas de valentía! ¿Qué onda con esa llama? ¿Se supone que debo estar asustado? Creo que es tiempo de acabar con todo esto Esto es por todos Esto es por todos Y eso te incluye a ti, Frisk ¡Considérate eliminado! Descansa en paz, Frisk Fallé en proteger mi universo Pero protegeré otros Cuídate, hermano ¡Adiós! Sonido de avión No 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 Gracias por ver el video.